buenas a todos gente como les va bienvenidos al canal y bienvenidos al capítulo número 8 de este made of skill como siempre digo muchas gracias por estar ahí por apoyarme la verdad que se aprecia muchísimo falta muy poquito para llegar a los 3000 suscriptores en el momento estoy grabando este vídeo somos alrededor de 2980 así que estoy muy contento espero que cuando salga este vídeo ya seamos los 3.000 muy bien recuerden que pueden seguirme en twitter también en arroba jones vamos a donde nos quedamos vamos a ir teníamos que volver a la parte de arriba del segundo piso porque evidentemente acá ya no tenemos nada para hacer así que así al segundo no plantaba la planta baja y de acá va el segundo sí señor ojo que por ahí pasas no tengo que ir allá hasta arriba a la izquierda ahí tenés para esconderte provisoriamente y acá porque quien se dio cuenta que estaba acá el señor acordate de caminar agachado sent Y acá, a la izquierda y para arriba, ¿no? Para allá, al fondo. ¿Si querés? Bueno. Bastante bien. Ahí. Al segundo. Bien, acá algo nos está faltando. Uy, bien. Tenemos esto, esto. Acá lo podemos hacer. No. 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 Ah, esa mirilla, esa escotilla no podemos pasar por ahí, ¿no? Eh... Creo que no. Ah, no. Ahí es donde apareció la mano. Ah, es donde apareció la mano. No. Eh... Eh... ¿Qué fue esto? Eh... ¿Ahora? No, no te las puedo creer Ay, no sé si te ves, te ves, me parece que sí ¿Qué? ¿No te vas? ¡Ah, directo! ¡Ah! Uy, no guardé Bueno Bueno, ya sabemos lo que tenemos que hacer Tenemos que chocar contra esa pared Bueno, yo... Juré que en el capítulo anterior miré todo Es más, toquí los cuadros Pero bueno Pero capaz que tenías que hacer que el señor meta la mano en la llave Ah, bien Y después ir al cuadro Sí Vos revisaste todo antes Fijate hacia dónde podés escapar, ya que sabés que ahí aparece el tipo Claro Mirá Nappa Así no vas a saber Esperá, ¿él por dónde sale? Por ahí Él está acá Esto es... Ah Puedo entrar por la escotilla de acá Y dar la vuelta de nuevo Sí 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 Esta escotilla puedo entrar, ¿no? Sí Bien Bien Venga Dios, cómo corre Y de acá Ah, no Es un crack Volvés por la escotilla Y listo El tipo no pasa por las escotillas Ahí está Go, 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 go Ay, 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 ay La pregunta es cómo sacó Corré, hombre, corre Corré ¿Y ahora? ¿Dónde estoy? Ah Dale ¿Y ahora? ¿Y? Bueno, bajá por el ascensor Movete, movete, movete Mueve tus patitas más Ay, no sé Me voy a cualquier lado Después subo Uff ¿Qué, qué, qué hice con eso? No sé Abrió las rejas y... Ah, eh, mirá el mapa Eso A ver qué podías agarrar Él tiene la llave Lo tengo que matar de alguna forma O la va a soltar en alguna manera Fijate el mapita En el segundo piso Bien Eh... ¿A dónde fue la habitación que entraste? ¿De verdad que... Este mapa? Ah... ¿Esa fue? Ah, este es el mapa Ok Hay una puerta a la derecha de todo Bueno No, no, no Si Ag Epitip Cindy No, no No, no Es como frenuticos los pasos Que tienen sean así No sé al fondo ay dios me asusté con tu sombra eso bien ay que bueno bien bien Elisabeth se entraba si, se entraba bueno tenes dos en el mismo pasillito la de frente tiene un símbolo ah, ¿puedes abrir? no yo quería girar si ah, está abierta esa parte si ya le pongo uff nada uy, tenía nada ok, es la única que puedo decir en el platito que tenés un ese bien ahora tengo un montón esto tengo seis que voy a empezar a usar no me parece que hubiese nada más que eso bueno, no me parece que hubiese nada más que eso no estamos acá ah, del otro lado ah, del otro lado que está cerca ah, no tenés un link un mapa creo que es eso puede ser al fondo a la izquierda y eso es un puzzle que no voy a tocar ahora que no voy a tocar ahora sí, ojo ¿qué hizo? nada no, porque ya habéis revisado todo me imagino bueno, vamos a destrabar esto bien ¿qué? 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 ah, capaz que con eso lo tenés que atacar a él ¿ves que es como una supercarga? sí esto no le hace nada seguro ahí viene ¿qué? ¿qué me pegó? no soy atacada ah, el chon tiene que estar del otro lado entiendo, entiendo, entiendo ¿tiene que estar acá? ¿él? sí, entiendo que sí espera, ¿por dónde viene? viene por acá corre, corre, el solete listo, listo, listo dale, dale, dale agarralo, agarralo agarralo, agarralo bien bien, volvé, volvé a mirar el mapa y volvete no, ahí no andate a guardar, ya está sí, sí, sí salgo por acá no, no, ahí está el señor pero tengo que irme de acá ah, por acá sí ok, dale ah, es Soreta déjame un momento Elizabeth smooth operator, ¿estás ahí? sí estoy todavía aquí pensé que algo que solo ¿qué fue eso? Elizabeth, tu tío no ha parado hasta aquí y los otros músicos nos piste que compusiéramos una parte cada uno, ¿no? ¿qué ha sucedido? puedo escuchar el sonido de... espera pensé que escuché algo aquí algo aquí Elizabeth, ¿qué sucede? alguien está intentando la puerta, Thomas tengo que ir no, no, pará, pará déjame irme déjame ir ¡Suscríbete! Clara ah, no está más en timo ah, sí, está por acá tenés que irnos está abierta ah, no qué gracia qué gracia bien y ahora bueno, tenés la llave claramente no va a funcionar acá pero no ahora tenemos que ir a la llave al fondo, sí ¿no? ¿por ahí? no ¿what? ¿por dónde puedo ir? derecho por aquí allá oh o sea que hay uno caminando por este lado sí, pero hay gente está escuchando a los pacientes de atrás no hace falta pero si querés pasar y si no está cerquita en la primera a la izquierda y en un muy gordo ah, dobla, dobla ¿te escuchó? bueno, si querés usar ese Derecho y ola por allí Partículo sobre una tragedia El Heraldo Matinal, volumen Domingo 16 de diciembre de 1824 20 páginas, medio penique Desgracias familiar Fuerza del reputado hotel Sker A cerrar su puerta debido al flacimiento De la doncella Sker El esposo de la famada cantante Prudence Williams se ha visto obligado A cruzar el hotel Sker en Gales del Sur Isaac Williams, empresario y dueño Del hotel Sker, se niega a aceptar Nuevos residentes en su hotel Mientras llora la pérdida De su querida esposa El hotel Sker ha cerrado sus puertas Tras solo una década de apertura al público Este establecimiento fue aclamado por los críticos Y acogió espectaculares Tres actuaciones de la fallecida Prudence Williams Una talentosa cantante conocida como La doncella Sker Que dirige a una hija con llamada Elizabeth Imagen de Isaac Williams Tu venía del hotel Sker Imagen del hotel Sker Gales del Sur Ok ¿Suscríbete al canal? Sirena, ¿no? No, ufff. Sirena. No se ríen. Ah, se cerró la puerta. No sé. Como que hay música tensa. Entra del diario de Elizabeth. 1. 22 de octubre de 1897. Padre ha descubierto mis planes para contrarrestar su canción y ha tomado medidas para asegurarme de que puedo detenerlo, pero él planea desencadenar el desastre esta noche durante el ensayo general en el Gran Armonío con todo el personal presente. Temo que sea demasiado tarde. Debo tratar de detenerlo yo mismo. Accedí a cantar para él con la intención de descabalar sus malvados planes. Sin embargo, algo ha fallado terriblemente. Traté de cantar lo que pude de la contracanción de la versión que yo había creado, pero no estaba lista. Debí haber esperado a Thomas y los demás, pero me estaba quedando sin tiempo y ahora temo haber empeorado las cosas. El gesto en el rostro de padre cuando se dio cuenta de lo que intentaba hacer me aterrorizó. Nunca antes lo había visto así. La canción con la melodía de los cilindros tuvo un efecto totalmente inesperado. El personal se volvió loco. Todos comenzaron a gritar y a atacarse unos a otros. Los oídos de padre sangraban y luego se quedó desquiciado. Ahora está en la escalera, garabateando algo con su propia sangre. Qué hecho. Ahí está en la escalera, genial. Gracias por avisar. Ahí está en la escalera. No bueno… ah 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 woo ah 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 2 5 Falta uno colgado Ah, el último No sé esto que se ve con este piano Parece Ah Ah, lo tengo que tocar en orden El 1 era el El 3 es el pájaro El ave El 1 era el pescado El 1 es el pescado 1 pescado 2 perros 3 ave 1 pescado 2 perros 3 ave 4 jaula 5 reno 1 ¿Cómo es el orden entonces? Pez, perro Ave Pez Perro Perro Ave Jaula Reno Entra de diario Elizabeth 2 23 de octubre de 1897 Me he encerrado en el látigo y he atrancado la puerta El gran armonío parece no haber causado ningún efecto sobre mí, al contrario que en los demás Todo comenzó con esa criatura que se haya recluida bajo scare point, por eso hay que liberarla, para evitar que haga daño a nadie más Debo llegar a la cueva sin que me vean quienes solían ser mi padre y sus empleados Sean lo que sean ahora, sean lo que sean ahora, ya no son hombres, ya no son hombres Oh, hay gente colando Oh my god Oh, 1º floor 1º floor 1º floor 1º floor 1º basement 1º floor Igual si hay algo sonando, tiene que haber un... 1º floor 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 ¡Aaaaaaah! ¡Noooo! Tenía como 6 cargas ¿El objetivo autorizado? Y la huev... Escapa del hotel, corta ¿Y buscar los cilindros? Pero me falta un cilindro Busca cilindro para el hotel Y también te falta una partida Pero bueno Ah, se acerca la partida 24 de octubre de 1827 Hoy me he arriesgado a salir del ático He descubierto que padre ha empezado a hacer cosas terribles Queman los rostros de los hombres sin motivo aparente Voy con mi tío bajo mis pies Vagando por los pasillos En mi busca... En mi busca... Convertido en un... ¿Qué? Por los pasillos en mi busca Convertido en automata gigante Ambos están sumidos en esta sin razón Portando esas horribles más que las rituelas Todo esto me aterra Algunos huéspedes han llegado antes de tiempo Para la gran reapertura Traté de advertirles Pero mi padre y mi tío Los han atrapado en esta locura Y ahora esas pobres gentes Son... Tan monstruos como mi propia familia Todo es demasiado terrible como para describirlo ¿Vale? 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 ¡Vale! ¡No! 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 ¿Vale? ¿Qué? tu locket para ir a mi querido Thomas. Con su ayuda y sus, vamos a llegar con la posibilidad de counter el poder de la canción que mi padre así desesperadamente busca controlar. Que es el que tengo puesto, un tonto. ¿Esto? ¿Megesión? Sí. Bueno. Sí. ¿Han comandante? ¿Y qué tienes? ¿Han comandante? Bien. ¿Cuántos llevo de coleccionables? 12. Oh, faltan un montón. Mitología. En la mitología griega una sirena es una criatura mitad ave mitad mujer que atraía a los marineros a su trágico destino cantándoles una dulce canción. Estas sirenas son diferentes a las de las leyendas del mar, pero durante siglos se han confundido unas con otras. Se cree que en el medievo, debido a un error de interpretación por parte de arditas y escritores, las sirenas dejaron de ser representadas como criaturas con forma de pájaro y empezaron a hacerlo como criaturas con forma de pez. Esto ha llevado a lo largo del tiempo a adoptar la imagen que tenemos hoy en día de las sirenas y que es contraria a la de las leyendas griegas. De hecho, ya en la odisea de Homero, que data del siglo VIII a.C., se documenta la existencia de sirenas y escritores posteriores especifican que estas criaturas tienen alas o cuerpos de ave y cabeza de una hermosa mujer. No sé por qué en cualquier momento va a aparecer la voz. No sé por qué en cualquier momento va a aparecer la voz. No sé por qué en cualquier momento va a aparecer la voz. No sé por qué en cualquier momento va a aparecer la voz. La medusa. La medusa. Ahora vas a poder abrir la puerta de esa de estar cerrada. ¿Cuál? Ah. ¿Y ahora? ¿Dónde voy ahora? Eh... Para poder salir vas a tener que meterte por acá. Y haces así. Y salís de este lado. De donde tenés el ascensor. Verde ahí. Tengo que entrar sí o sí por ahí, ¿no? Sí. No tengo nada. Ah, ¿puede salir por ahí? Sí. Sí, mejor, mejor. No es directo. Y acá es... La puerta que se va más recta. Esa es la del piano que ya abriste. Ah, pará, pará, pará. Ojo que hay gente de camino para... ¿Cómo es? ¿Sabes lo que quería hacer? Quería... Tocar lo mismo que tocamos en el piano. ¿Te lo acordás? No me acuerdo el orden. Eso tampoco. Quizás sirva para algo. ¿Y vi? Pero no sabría decirte cuál es el orden. El primero era la jaula. El segundo era el perro. El tercero era el pez. Estoy diciendo los órdenes de... El pez. El cuarto. Era el ave. Y el quinto era el... El reno. El reno. No sé si entre el ave y el... El último era el reno. El último era el reno. El primero era la jaula. Y el segundo era el perro. No me acuerdo si el ave era el tercero. Eso no me acuerdo. Bueno. A ver. Pero lo podemos averiguar en el siguiente capítulo. Porque... Podemos venir... A grabar... Tapate, ¿eh? Te falta la vuelta. No te dejan usar el ascensor. No me dejan usar el ascensor. A ver el map. Si no te dejan usar el ascensor... Tu única salida va a ser por el jardín. Atrás de todo, ¿no? Sí. Sí, sí. Yo tengo puertas... Más puertas cerradas. En el segundo piso. Eh... En el primero también. No sé por qué me marca como cerrada. ¿Por qué esa la... Porque no lo abriste. Abriste una sola de las dos. Pero podías correrle el... El pastillo. Ok. Iba a decir postillo. Bueno, gente. Vamos a dejar este capítulo por acá. No tenemos ni idea de dónde vamos a ir. Pero bueno. En el siguiente capítulo veremos por dónde... Por dónde seguimos. Nada más. Espero les haya gustado. Denle un lindo like. Comenten, compartan. Y esperemos que el siguiente capítulo sea el último. Tiene mucha pinta de ser el capítulo final. Así que nada más. Nos vemos en el próximo video de este... Made of Scar. Chau.